Hola amigos, hoy vamos a preparar unas deliciosas mojarras. Vamos a necesitar mayonesa, cebolla, papas, tomate, chiles jalapeños, mojarras y papel aluminio. Aquí a las mojarras ya le agregué sal y aquí ya tengo todo cortadito para ir avanzando un poco. Lo primero que vamos a hacer es ponerle mayonesa al pescado. Le vamos a untar bien todo por fuera y por dentro. Aquí ya le acabé de poner de este lado, ahora vamos a tomar poquita papa. Cebolla, vamos a ir haciendo como una capita. Tomate. Chile. Le damos vuelta. Seguimos poniendo mayonesa de este lado y por dentro. Y hacemos lo mismo, le metemos papas por dentro, cebolla, El tomate. Chile. Y también por fuera vamos poniendo. Le estoy poniendo aproximadamente una papa, un tomate, un chile a cada mojarra para que más o menos se den una idea. Yo le pongo bastante papa porque me gusta mucho. Por último vamos a agregarle un poco de sal por encima. Y ahora sí vamos dando el verro. Y ahora sí vamos dando el verro. que queden bien dobladitas las esquinas para que no se escape el aire o se vaya a regar cuando se esté cocinando miren que quede así ya aquí terminé de envolverlos ahora los voy a poner en una charola para llevarlos al horno otra forma de cocinarlos si no tienen horno es en una olla o una vaporera cocinarlos así como así como si fueran a cocinar tamales también se me olvidó pasar decirles que si tienen epazote le pueden agregar epazote para que les dé un mejor sabor yo no encontré por eso no le puse y así nos acomodamos ahora si lo llevamos al horno yo le puse 350 grados y va a tardar aproximadamente entre 40 minutos a una hora en cocinarse y bueno amigos después de una hora en el horno este es el resultado final así como se lo han hecho dame